Hola, ¿qué tal a todos? En este nuevo video vamos a ver los principios de graficación pixel a pixel con Python. Para esto me gustaría empezar con una graficación antes de pintar pixel por pixel una imagen, comprendiendo que una imagen es una matriz de n por m, donde cada elemento de la matriz, en lugar de ser un número, es un pixel que tiene tres componentes RGB, red, green, blue, valores entre 0 y 255, que esta terna de valores entre 0 y 255 nos definen un único color. Una matriz es un arreglo, digamos, rectangular, donde disponemos valores matriz, que tiene que ver un poco como con una especie de plano cartesiano discreto, que podríamos pensar que equivale a una matriz. Con esto en mente vamos a hacer una especie de graficación, pero no directamente ahorita con las imágenes, sino de otra forma. Voy a comenzar con un doble for, for in range, por ejemplo, una n, que ahorita no voy a decir quién es, for in range, la misma n, para que el arreglo sea cuadrado, voy a imprimir el carácter asterisco, voy a utilizar la palabra env, que viene en esta función print, que es una key, una palabra clave, digamos, una de esas valores opcionales que tiene la función print, que por defecto tiene salto de línea, lo voy a cambiar para que en lugar de que salte de línea haga un espacio. Y aquí, pues sí, print, tal cual vacío, que significaría que va a utilizar nada más ent igual al salto de línea, y va a saltar de línea. Ahora, conviene definir esta n, vamos a definirla como n igual a 10, en este caso. Voy a presionar shift enter, muy bien, un cuadrado de asteriscos. Ahora, digamos que en lugar de hacerlo de 10 por 10, le pusiera yo 100. Bueno, aquí está, este cuadrado de asteriscos, 100 por 100 asteriscos, no tardo demasiado en computarlo. Pero ahora vamos a hacer una cosa un poco más interesante, ¿no? Voy a bajar esto para que en lugar de ser 100, pues sea 50, por ejemplo. Y ahora vamos a poner unas condiciones muy especiales. Por ejemplo, si ocurre que i sea menor que j, pues entonces vamos a imprimir el asteriscos y seguido de un espacio. Pero si no ocurre eso, si ocurre lo contrario, pensemos que queremos imprimir una o ent igual a un espacio. Si presiono shift enter, ocurre lo siguiente. Esta parte del lado derecho de este triángulo, digamos, de la diagonal, hacia arriba y a la derecha, tenemos asteriscos y hacia abajo a la izquierda tenemos os. Entonces, ¿qué nos delimita la diagonal? Vamos a pensar que ese i fuera igual con j, que nos imprime en lugar de os ceros, digo espacio. Y si no, asterisco solo en la parte que satisface i igual a j, que resulta ser la diagonal. Ahora, ¿cuál sería la diagonal invertida? Notemos que i igual a j significaría, por ejemplo, si i, en lugar de tener el nombre i, tuviera y, y j tuviera el nombre x, esto sería y es igual con x, lo cual es la recta identidad en el plano cartesiano. Pero en esta ocasión es un plano cartesiano discreto. Como nuestra j va de arriba hacia abajo, esto es por lo general como se grafica en los videojuegos o en las imágenes que tenemos la y empezando con cero arriba y aumentando positivamente hacia abajo. No como en el plano cartesiano, no como en el plano cartesiano usual. Si quisiéramos hacerlo como en el plano cartesiano usual, tendríamos que hacer que j, perdón, que y, que y, que y, el eje y, desde arriba tomara el valor más alto y conforme vaya descendiendo, vaya decreciendo. Entonces, en lugar de ir, pues, de cero a un n, en este caso, iría desde n hasta cero, o de n menos uno hasta cero. Porque en esta ocasión range, como va de cero hasta antes de n, no toca n, entonces tendría que ir desde n menos uno hasta cero. Por ahorita, vamos a dejarlo así y vamos a ver algunos otros patrones que podrían, que podríamos graficar aquí. En este caso, y igual a x es uno de esos patrones. Ahora, por ejemplo, y igual a n menos x, me da esta otra diagonal. La diagonal que va, que va al revés. Tomando en cuenta que esta es la recta y igual a n menos x. Es decir, que pasa por n, por n coma cero y por cero coma n. Ok. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Supongamos que nosotros no queremos que el plano cartesiano vaya desde nada más en el cuadrante positivo, sino que queremos, voy a bajar n, por ejemplo, a 10, pero en esta ocasión vamos a hacer que vaya desde menos n hasta n. Y aquí abajo igual, desde menos n hasta n. Entonces voy a hacer de nuevo y igual a x y ha, pues, graficado la diagonal, pero ahora el origen está en el centro. No va a estar en la orillita, en esta esquina, como estaba antes, sino ahora va a estar en el centro. Entonces, con este tipo de, ahora que podemos graficar los cuatro cuadrantes fijándonos en el centro, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner otro patrón aquí. Si ustedes recuerdan la ecuación de la circunferencia, esta es x cuadrada más y cuadrada menor que r cuadrada, donde r es el radio de una circunferencia. Entonces voy a hacer si x cuadrada más y cuadrada fuese menor que algún número elevado al cuadrado, donde este número, pues, ¿qué podría hacer? Comencemos con n medios, pero división entera, doble diagonal significa división entera. Ok, ahí está, ha computado esto y empezó por acá y termina por acá, que son de menos 10 a 10. Si pusiéramos n, por ejemplo, menos 1 quizá, pues, ahí está. Esto que aparentemente parece como un octágono, pero ¿qué pasa si aumentamos el valor de n? Si en lugar de 10 fuese 20, bueno, ya no se ve como un octágono. Ahora pensemos en un elipse o en una parábola. En un elipse, si yo multiplico esto por 2, a ver, por ejemplo, podría ser 2 por esta cosa. Aquí tenemos un elipse. Claramente no es una circunferencia. Es un elipse que es más grande en la parte horizontal y más pequeña en la parte vertical. Y con esto podríamos hacer o bosquejar patrones que se parezcan a algo que podríamos hacer en un plano cartesiano. Con estos preámbulos podemos comenzar a entender que la graficación pixel a pixel es similar a esto, pero donde en lugar de ser asteriscos son pixeles, son colores. Y donde vamos a tener un control estricto de cada pixel en la imagen, lo cual da mucha libertad, pero también hace más difícil conseguir plasmar algo. Y esto es lo interesante, esto es lo desafiante de graficar pixel por pixel. Entonces vamos a ir ahora sí a un problema, digamos, no es tal cual clásico. Aquí en el collab, en esta plataforma de Google que nos ofrece, que es el collab, podemos poner varias cosas interesantes. Para abrir un collab solo necesitas buscar en el navegador Google, uno abre el buscador Google, escribe Google Collab, da Enter, da clic en la primera opción y abres un nuevo notebook. Aparece aquí File, New y abre un nuevo notebook y te despliega un notebook vacío y uno puede empezar a escribir en estas celdas código, pero también puede agregar uno texto. En esta parte de aquí, siempre que uno corre una celda, al final aparece código y texto. Cuando uno agrega texto, uno puede agregar algún texto, que por ejemplo, si uno pone este numeral y pone hola, bueno, habrá agregado uno una etiqueta aquí de que es una nueva sección, que es hola, yo luego pongo otra subsección, que puede ser una subsection, y bueno, en este caso, doblea numeral y me genera una subsección. Entonces, así yo puedo poner otras cosas que no sean solo secciones, como lo pueden ser, bueno, puedo agregar celdas, pero esta sección, por ejemplo, en realidad, esta imagen yo la agregué con una etiqueta A, con una etiqueta image, perdón, centrada, y coloco la imagen con HTML. Bueno, aquí, esta imagen es clásica de una serie convergente a un tercio, la serie geométrica de la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 entre 4 elevado a la i. Ya creo que es algo común poder hacer esto, pero de todos modos dejo aquí el código, demuestra donde solo imprimo los que sean congruentes con 0 módulo 4, y es decir, los que sean múltiplos de 4, los voy a imprimir, en este caso la i va tomando valores desde 1 hasta donde uno quiera, en este caso este es el límite, 29, bueno, 28, porque no tomo el valor 29, y va a imprimir cada múltiplo de 4 un valor a lo que converge la serie, y claramente podemos ver que en algún momento llega a un tercio. Entonces, aquí se ve geométricamente o gráficamente, tenemos este cuadrado, este cuadrado y este cuadrado, este es el que se pinta, de los 3 es, tomamos 1, y queda otro, de los cuales lo dividimos en 4 y de estos 3 tomamos 1, y de lo que queda, de los 3 tomamos 1, y así sucesivamente, y se va viendo claramente que se toma un tercio, lo que se colorea es un tercio. Entonces, vamos a ver cómo podríamos obtener el siguiente código. Tomando en cuenta que aquí hicimos que la diagonal invertida estuviera en la longitud, que era n, cuando y es igual con n menos x, teníamos la diagonal invertida. Vamos a aprovechar este truco para pintar arriba de un color y abajo de otro color. Entonces, vamos a hacer el código desde cero. Vamos a hacerlo desde cero. Comencemos aquí. Lo primero para graficar, pues es importar una librería que nos ayude a graficar. En esta ocasión vamos a usar matplotlib, import matplotlib.byplot as plt. Lo vamos a importar como plt. Entonces, en lugar de tener que escribir matplotlib.byplot, solo escribimos plt, que es la librería que vamos a importar. Ok. Ahora, ¿qué podríamos graficar? Pues una matriz de pixeles, ¿no? Vamos a hacer una matriz, que en este caso voy a llamar x. Es una lista que va a tener listas, que va a tener listas. Ok. Entonces, vamos a escribir una lista de listas, que va a tener los siguientes colores. 255, 255, 255. En este caso, esta es la lista que va a representar al pixel. Y si yo quiero una longitud de esta lista, por ejemplo, en este caso nos va a convenir una n igual a 128, por ejemplo, yo puedo hacer lo mismo de for in range n para j en el mismo rango. Para que esta sea una imagen cuadrada. Bueno, ya teniendo nuestra lista a imprimir pixel por pixel, vamos a escribir lo siguiente, plt.figure, que es un método de matplotlib, en este caso de plt. Y este método tiene una otra palabra clave, un valor opcional, que se llama fix size. Y fix size me va a decir el tamaño con el que voy a imprimir esto, que si por ejemplo yo pongo 10, 10, ahorita vamos a modificarlo, me va a dar un tamaño específico. Después voy a poner plt.imshow. Y en imshow yo voy a meter esta lista x, que va a ser la graficada pixel por pixel. Es muy diferente graficar con puntos en el plano x, y, que no es con imshow, sino con plot, el método plot y no el método imshow. En este caso vamos a usar imshow y vamos a mostrar en pantalla con plt.show. Corro el programa y me genera una imagen cuadrada de 128 x 128 pixeles, que es completamente blanca. Si yo por ejemplo, aquí en los pixeles modifico el 255 por un 25, 25, 25, pues voy a obtener una imagen graficada pixel por pixel, que tiene justamente esta composición de colores. Ahora, por ejemplo, si yo recorriera esta imagen para y en el rango, usamos la misma n, para x en el rango y usamos la misma n, yo podría decir que sí, resulta que x cuadrada más y cuadrada es menor o igual que n cuadrada. Entonces, en esta cosa, en esta lista, en la coordenada y, x, voy a asignarle un valor, un color, en este caso sería por ejemplo, 255, 255, 0. Bueno, ha ocurrido lo siguiente. Tenemos que esto satisface una circunferencia en el cuadrante positivo, por lo que me ha dibujado nada más este cuarto de circunferencia. Pero por ejemplo, si yo quisiera una circunferencia bien centrada aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Primero que nada, n más o menos alcanza los límites de esta cosa. Entonces, poner un radio de n, pues es muy exagerado, ¿no? Si yo quiero que esto sea una circunferencia dentro de la imagen, pues algo como n medios quizá. Vamos a hacerlo con n medios. Y vamos a ver qué conseguimos. Parece ser que n medios es bastante decente. Ahora vamos a tratar la siguiente situación. Tenemos que hacer que esto no esté centrado en el origen, por así decirlo. O trasladar nuestro origen al centro de esta imagen. Pero esta imagen, ¿dónde tiene el origen? En este caso, n vale 128. Por lo que 64 sería exactamente eso. Vamos a poner aquí, más 64. X, más 64. Y vamos a ver si esto, out of range. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es quitar aquí la igualdad. Shift, enter. Ok. Ahora tenemos solamente esto, porque la ecuación solamente lo satisface esto. Para poder hacer el resto, necesitaríamos que nuestro range fuese desde valores negativos hasta valores positivos. Vamos a arreglar eso, ¿no? Digamos que range va desde menos n más 1 hasta n. N. Y desde menos n. Más 1 hasta n. Desde menos n. Mejor desde menos n medios hasta n medios. Pero aquí le quitaríamos todavía, sumándole 1, le quitaría 1. Y aquí lo mismo. Ahora lo que lo satisface va a ser tanto valores negativos lo van a satisfacer como los positivos. Y esto va a rellenar el resto del círculo. Igual que la última ocasión lo van a satisfacer, lo van a satisfacer varios valores. Y ahora la traslación hacia el centro en la coordenada más 64, coma 64, que lo pone aquí en el centro, hace que rellene todo el círculo. Entonces, esta sería una forma de graficar un círculo pixel a pixel. Copiando esto. Ahora vamos a modificar esta lista para que se llene de un lado del triángulo, digamos del cuadrado partido por la diagonal invertida, se llene por un lado de color azul y por otro lado de color amarillo. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Si ocurre la ecuación que se satisface era y igual, igual con n menos x la cual ahora va a tener que ser un menor o igual. Ahora tendríamos que escribir que en x, y nada, no lo tendríamos que hacer aquí. Vamos a hacer un truco. Esta lista se va a rellenar con píxeles. Entonces, esta lista yo le podría poner el color, por ejemplo, 200 RGB blue es el de la derecha entonces a este le voy a dar 5 255 a este le voy a dar 0 y a este le voy a dar 0 lo voy a rellenar con este color azul si ocurre lo siguiente si y es menor o igual que n menos j y si no else lo que voy a hacer dentro de la lista es poner 255 255 0 muy bien ahora hemos obtenido azul arriba de la diagonal digamos de la otra diagonal que no es la diagonal principal sino la la inversa digamos y abajo amarillo y con esto ya nos vamos aproximando un poco a lo que es esto de acá ¿no? esta imagen de aquí que lo que es lo que intentamos que sea es una visualización de esta suma que converge a un tercio entonces vamos a continuar ahora ¿cómo podríamos hacer para tomar esta este cuadrado que es un cuarto que es un cuarto del cuadrado está a partir de la mitad de la imagen hacia el resto de la imagen en y y en x desde el cero hasta la mitad de la imagen va tiene que ser negro entonces vamos a hacer una función definimos una función podemos llamar f que depende de una variable n un entero vamos a importar la lista x que como una variable global que va a estar ocurriendo en todas las instancias de esta función vamos a tener acceso a x global x y vamos a poder modificarla y vamos a poder acceder a todo lo que tenga en este caso modificar pues los pixeles que va a ser útil para que aunque como esta función va a ser recursiva aunque se ejecute la función la siguiente ejecución de la función recursiva pues va a poder acceder a la misma lista x todo el tiempo ahora necesitamos hacer casos si la n fuera 0 esto significaría que es el caso base es decir va a pintar o n fuera 1 va a pintar este cuadrado grande pero si fuera otra cosa pues pintaría por ejemplo f de 5 queremos que pinte el quinto cuadrado más chiquito luego haga f de 4 que pinte el cuadrado que es un poco más grande y luego otro el doble bueno el cuadro es decir los cuadrados van a estar aumentando o disminuyendo por este orden de 4 elevado a la algo o de o de potencias de esto de crecer de 4 en 4 o de lado de 2 en 2 etc del doble vamos a hacer esto si n fue ese 1 que es lo que vamos a pintar para y en el rango ahorita lo vamos a definir para x en un rango que también vamos a definir ahorita vamos a hacer que esta lista x en sus coordenadas y x pues adquiera otro color que en este caso va a ser 0 0 0 que es el color negro para el rango vamos a necesitar saber cuánto mide de largo por lo que voy a hacer una variable llamada long que va a tener el tamaño en este caso len de x de la lista x es cuadrada lo sabemos no pasa nada ahora vamos a obtener la mitad ¿no? la mitad que voy a llamar len la mitad o el largo mejor dicho de cada cuadrado en cada momento que para 1 para n igual a 1 esto va a ser la mitad de la imagen es decir long la imagen dividida entre pero división entera 2 pero no 2 solamente sino va a ser 2 elevado a una potencia que en este caso 2 a la 1 pues sería 2 pero esta potencia me va a hacer que long cada vez se haga long dividido sobre 2 elevado a largo muy grande por ejemplo 2 a la 5 pues hace que se vuelva muy pequeño ¿no? en un factor de irlo dividiendo por la mitad por la mitad por la mitad así que esto va a conseguir este efecto ahora el rango en el caso de y tiene que ir desde la mitad de la imagen al resto de la imagen es decir es decir en este caso particular va de len a long y ahora x pues va de 0 a len a la mitad vamos a ejecutar para ver si vemos bien f de 1 que lo que va a hacer es pintar un cuadrado ¿no? y en este caso pues ejecuta f de 1 y tenemos aquí el cuadrado negro ahora necesitaríamos ir con el siguiente cuadrado el siguiente cuadrado etcétera etcétera entonces vamos a pensar en de dónde a dónde deben de ir los siguientes cuadrados entonces los siguientes cuadrados tienen que ir en este caso y va de 0 a la mitad luego va de 0 no va de la mitad hacia abajo luego va desde length después de que recorrió length que en este caso es la mitad hace el resto ¿no? y luego recorre primero length y empieza en length y luego continúa a dos veces length y luego length a dos veces length length a dos veces length y así sucesivamente ¿no? entonces claramente lleva desde length hasta dos veces length entonces vamos a hacer eso si no fuese este caso lo que vamos a hacer es ir con y desde length hasta dos veces length y ahora vamos a ver a dónde de dónde a dónde va x x va primero va desde 0 hasta la mitad y luego va desde la mitad hasta hasta length de la mitad más length ¿no? y luego de aquí a acá entonces lo que lo define es por ejemplo la distancia con la que se encuentra con con el final del final menos length ahí acaba del final menos length ahí acaba del final menos length ahí acaba pero acaba en el fin en long menos length pero empieza en long menos dos veces length long menos dos veces length a long menos length entonces vamos a ir y hacer eso y iría desde long menos dos veces length hasta long menos una sola vez length lo corremos pero como tenemos f de 1 no pasa nada si hacemos f de 5 ah ok no estamos ejecutando después en este else nada más ejecutamos el else pero no estamos diciendo que se ejecute nada más si es f de 5 necesitaríamos que también se ejecute f de 4 f de 3 f de 2 etc entonces recursivamente pedimos que se ejecute f del número menor y así sucesivamente ¿no? esta función recursiva ya funciona 1 2 3 4 5 entonces hay 5 cuadrados pero por ser 128 soporta hasta 7 entonces lo voy a correr con 7 y ahí está y hemos concluido con este código que lo que hace es graficar pixel por pixel nada más voy a hacer una cosa más había dicho que iba a modificar la parte de fix size para ver que hacía voy a modificar fix size y le pondré 5,5 y lo que hace es una figura más pequeña pero si pusiera 20,20 pues sería una figura más grande entonces es lo es lo único que faltaba aclarar y con esto concluimos el código local sea 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 Gracias.